¡Qué placer para mí! ¡Puede que me canta la cámara! ¡Puede que llegara! ¡En el caso de este fue! ¡En el caso de un globo, que tal vez no voy a cantar la cámara! ¡Qué lastre para parar! ¡No, me aplazó suerte! ¡No, me estoy molinando! ¡Ay, chacarita! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Fue una con el yu! 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 ¡Queremos que parta la torta! 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 ¡De vuelta la torta! ¡Este cartón! ¡Se equivocaron con él los platos! ¡Es que la caja es débil! ¡Esta ahora se llama el temprano! ¡Ohhh! O sea, lo que quieren es hablar de astilio ¡No producción astilio! ¡Dirección astilio! ¡Cháncalo! ¡Cháncalo! ¡Wenny! ¡No, no me hablo! ¡No me hablo! ¡Pretan de nuevo para aquí! ¡Para que Wendy cante solita! ¡Para que Wendy cante solita! ¡Para que Wendy cante solita! ¡Por lo menos debió traer el stripper! ¡Jaja! ¡Wenny stripper! ¡Ella viene por ahí! ¡Que parta! ¡No se la tiene la cabeza! ¡No se la tiene la cabeza! ¡Aaah! ¡Que mal! ¡Que pata con oreja en la mar! ¡Papraven una vez! ¡Perdón! ¡En realidad no cabes en la torta! ¡Perdón! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡Puedes seguir aquí! ¡Qué huevaditas, no, Atilio! ¡Te queríamos Atilio! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡Mati! ¡Mati! ¡Qué huevaditas, no, Atilio! ¡Qué huevaditas, no, Atilio! Siempre tan presente Así es chiquitito